En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, el señor José Antonio. Sí, dígame. Hola, buenos días. Le llamamos de aquí, de la central del canal de... Ah, sí, dígame. Vamos a ver, soy el encargado de la zona de usted. ¿Encontró usted el problema? Pues mire, la verdad es que, disculpe, me he quedado en la circunstancia, pero estamos desesperaditos porque no hemos encontrado el problema. Bueno, lo hemos notificado el seguro y el apérito tampoco sabe por dónde se anda. Es decir, en el sótano, nosotros nos han aparecido de un mes, mes y medio para acá, unas humedades terribles. Y además, digamos que es una pared por unos seis metros de largo y se lo ha aparecido en el centro. ¿Y eso unido? Es unido, claro, a que cuando llegó la factura del... por valor de doscientos y pico euros... Sí, sí, correcta, es la que tengo aquí encima ahora mismo. Claro, cuando nuestros gastos son de 10 a 35, ahí ya dijimos, bueno, pues esas humedades deben ser por alguna fuga. Bueno, vamos a ver, yo, señor José Antero, se lo digo como encargado de zona irresponsable. Yo se lo digo porque esto sigue en consumo y que esto es una dejadez de ustedes y que, claro, ustedes aquí, el problema, se lo digo porque tenemos muchos años en el tema de localización de averías de agua y de pérdidas. Usted está empezando a decir ahora de que hay, bueno, pues una altura de agua que posiblemente esté filtrada. Eso es un problema de usted, señor. Sí, sí, pero es que no, o sea, discútenme, no sé dónde quiere llegar usted, que yo tengo en la casa hace dos años. Sí, sí, pero es que a mí no me importa el año que tenga usted en la casa. Quiere decir, si yo lo que me importa es que yo mi trabajo sé que lo he hecho bien cuando he llegado allí porque tengo una orden de mi jefe superior, de la cual que me han comentado qué tal este señor, digo, bueno, pues este señor es que no... Si nosotros no hemos encontrado fuga cuando hemos ido. Entonces se lo digo para que ustedes cuando protesten, protesten ustedes con conciencia y sabiendo lo que tiene que hacer ustedes protestar. No es que estoy harto de mucho pijo de esa zona, ¿me explico? Creo que no son ni maneras, ni formas, ni educación. No, pero yo perdóneme, perdóneme un segundito. Le voy a remitir una cosa, le voy a remitir, le remito por favor, que si usted por alguna razón tiene algún mal día, alguna cosa, llámeme en otro momento y hablaremos. No, perdóneme, no me cuelgue que le corto el agua, ¿eh? ¿Que le corto el agua? Sí, como se le ocurra colgarme el teléfono, le corto el agua y no le doy al agua hasta que a mí no me dé la gana porque soy el que manda en esa zona. Si le estoy diciendo que estoy harto de pijos en esa zona es porque son ustedes los primeros que han creado problemas con nosotros. Y usted está muy educadito ahora y está usted muy fino pero porque sabe que le puedo cortar el agua y le puedo joder pero para muchos días. Así que cuidadito, ¿eh? Muy bien. No, no, muy bien no. Cuidadito que te duchas con agua mineral, ¿eh? Sí, sí. ¿Algo más que quiere decir usted? No, algo más, no, que voy allí y te rompo las cañerías, si me da la gana. Estoy ya muy harto. Habéis comprado un chalé hace poco y os pensáis ahora que porque habéis comprado el chalé que es que hay que estar arrodillándose a vosotros. No, en absoluto. Ah, bueno, pues tienes una pérdida, sé dónde la tienes y esta si quieres te la hago fuera de mi trabajo y te la soluciono. Tanto que vas de chalé de chalé. Dios, que estamos muy hartos de vosotros ya. Que han venido muchas quejas de esa zona. Bueno, sí que hay culpa, tenemos de más. Bueno, pues entonces cuidadito y de usted. Pero, ¿cómo? Que de usted, que soy encargado. Estamos ya muy hartos de tanto pijote, tanto y rollo. Lo que tenéis que hacer es pagar las cuentas si gastáis agua. Que tenéis chalé, tenéis césped, tenéis plantas, regarlas y pagarlo. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora si quieres me haces un pliego de descargo. Te voy a pasar un momentito con cobros. Listo. Tanto pijo. ¡José! ¡José! ¿Ha colgado? Mira a ver dónde está, a buscarle por ahí. Vamos a buscarle. Vamos a buscarle que se ha chinao. A ver si nos coge el teléfono. Venga, que le voy a saludar, hombre, a este pijito. Te voy a saludar, Isidro, hombre. ¿Sí? ¡José! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te están gastando tus compañeros en este mismo momento una broma telefónica en el curro. Venga, bueno, son unos c******, son unos c******. Son unos c******. Son mal, menos mal, macho que te meten, plan, porque te iba a decir de todo, chaval. Te iba a decir, te voy a darse para decir pijos, c******, pijos, no sé qué, dicho, no puede ser, es imposible. Y que me haces meter un puro, uy, digo, es imposible, no puede ser. Pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Venga. Gracias, sí, sí, hasta luego. Un besote muy grande a todos. Igualmente. Venga, hasta luego. Chao, 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 chao. ¡Ay, paga! Cada mañana... En Cadena Día. Cada mañana... En Cadena Día. Muy buenos días, el señor don Antonio... Hola, muy buenos días, mire, soy el jefe de recepción, soy el señor don Iván Arevalo, del hotel... Sí, dígame. Vamos a ver, es que tengo aquí una orden de que no está entregada la llave del hotel. También nos falta de que usted se marchó sin abonarnos el parking. Pero vamos a ver, vamos a ver si nos entendemos. El tema de la llave no me cuata para nada, porque la llave es normalísima, que la llave, cuando yo salgo de la habitación, usted vea la llave y vea la buena en la habitación. Sí, de todas maneras, señor Antonio, yo quisiera hablar con usted también, porque me ha habido una queja de uno de los camareros, que usted por la noche... ¿Usted por qué pasó al bufé libre que hay por la noche, si usted no tenía autorización? Pero, ¿cómo voy a pasar al bufé libre? Yo he pasado al bufé libre por la noche, caballero. Yo pasé un día al mediodía y pagué exactamente 24 euros. Permítame que se lo diga, me parece de una falta de respeto y de educación que usted actúe como está actuando. Que usted llegue a un bufé libre y usted diga al camarero que no tiene en esos momentos la autorización para pasar, que se le ha dejado usted la tarjeta en la habitación y que usted pase a cenar gratis a un bufé. Me parece de ser un cara dura, perdóneme. Oiga, 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 usted lo que está insultándome, ¿eh? No, no, yo no le estoy insultando, señor. Usted se ha reído automáticamente de nuestro hotel y usted se ha colado en el parking, no ha entregado la llave de la habitación y aparte de eso se ha colado usted en el bufé por la noche. Usted es un listo y un cara dura. Y usted dice que va a venir aquí al hotel a decírmelo a mí a la cara, por supuesto que quiero verle la cara, sí, como responsable de este hotel, sí, quiero verle la cara. Muy bien, podríamos buscar la pastura y nos vamos a ver la cara. Sí, y le voy a decir otra cosa, nada más entrar por la puerta del hotel, vete preparando que te voy a meter un tortazo que vas a dar vueltas por todo el hall, por listo. Oiga, pues eso ya había que ponerse también en plan soviético para pegarme un tortazo, porque para pegarme un tortazo mía hay que tener un par de huevos como yo. No tienes lo que tienes que tener para venir a verme al hotel. Para pegarte a ti los ojos y reventarte la boca, por lo que estaba hablando, fíjate, esos pedazos de c... No tienes lo que tienes que tener. No tienes la mierda ahí. Eres un listo. Un listo no, eres tú, me parece. No, tú lo que eres es un cantamañanas. Un cantamañanas, vete hacia tu muñeca. No, Vete, escucha. Pero usted se piensa, señor, que es que yo no sé llevar la comandancia de mi hotel. Pero usted se piensa que me van a... Pero ¿dónde se le cabe a una persona que se meta en un parking y se vaya sin pagar? Usted es un cutre. Vale. Usted, no, vale, no. Lo que pasa es que estás acojonado y por eso me dices vale. Acojonado yo, acojonado. Yo tengo más cojones que tú, hombre. Pero demuéstramelo y vente pa'l hotel, que te voy a poner las pilas, desgraciado. Las pilas me voy a poner la p... Sí, te voy a decir una cosa. Te voy a dar azotes como a los niños. Ahora mismo te tendría que cojar y te ibas a romper la boca, hombre. Eso es lo que me gustaría, que me rompieran la boca, pero me la tienes que romper muy bien, Antonio. Porque te voy a decir una cosa. Vas a pagar aquí, pero días de habitación que has estado fuera sin que estén justificados. Por listo, cantamañanas, justito, pim, pim, que eres un pandereta. ¡Cutre! Tú lo que... Si tú eres un director como tienes que hacer, lo que tienes que hacer es darme un número de cuentas y yo te ingreso a ti al parking, hombre. Si a mí me sobran los hallazgos del parking. Pues claro que me lo vas a ingresar. Y ponme concepto, porque estoy acojonado. Me vas a acojonar. Lo que quisiera es contratar a ti de frente, hombre, que no me imagino que me iba a acojonar. Desgraciado, que eres un cutre. Te paso de todas maneras un momentito con recepción. ¡Cutre! ¡No vuelvas más por mi hotel! Antonio. Soy Manolo de Puente Genís. Es una brota de la radio, de parte de Mariloli y la Toñi. ¡Antonio! Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te está gastando una broma tu gran amigo José Manuel A... ¡Antonio! ¡Venga José Manuel, un abrazo Isidro a tanta... como siempre! ¡Un abrazo muy grande, Antonio! Muchas gracias. A vosotros. Chao, chao, chao. Gracias. Un abrazo muy grande. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete... ...en Cadena Día. Sí. Oye. ¿Qué? ¿Tú pa' qué le dices a José que se ha hecho popó el perro en tu casa? ¿Pero a quién llama usted? Pero es que yo lo que no entiendo es tú pa' qué le dices nada a José. Pero vamos a ver, ¿a quién está usted llamando? Se ha equivocado en la llamada. Lo que no comprende. ¿Tú pa' qué te metes en nada? Pero vamos a ver, pues si usted no sabe ni con quién está hablando. Ya. Está usted hablando con una persona que ni la conozco a usted de nada. Es que tú lo que no tienes que decir es a José Luis nada de mi perro. Pero vamos a ver. ¿Por qué? Usted se ha equivocado en la llamada. Está llamando a otro sitio. No, pero que es que lo que yo no... Diga. Sí, que se me ha cortado. ¿Se me ha cortado? No, es que está usted equivocado. Pero si es que yo... ¿Tú para qué te metes en nada? Pero vamos a ver si está usted hablando con una persona que no la conoce de nada. Y es que yo no lo entiendo. Es decir, sí. ¿A qué número ha llamado usted? Pero vamos a ver una cosa. Si me ha dicho... ¿A qué número ha llamado usted, hombre? Pero si es que me ha dicho Rafa que fuiste tú a decirle a José que mi perro se había cagado en la puerta tuya. Pero si yo no sé nada de perros ni de nada. Madre, ¿qué parío? ¿Tú pa' qué le dices nada al al alcalde? Si usted está llamando a otro sitio. ¿Que por qué llamas al alcalde tú? Que yo no he llamado a alcaldes ni sé nada de eso. Si es que... Se ha equivocado usted de número. Si tú eres el primer... Se está llamando a un sitio que no es. Pero escuche momentito, si tu perro es el primero... Si yo no tengo perros. ¿Cómo que no tienes perros si tienes cuatro perros? Pero por eso le estoy diciendo que se ha equivocado usted de número en la llamada. Y otra cosa que te voy a comentar. ¿Tú te has enterado de que han pillado a María Ángeles acostada con Paulino? Pero si yo no la conozco usted de nada. Pero si estuviste tú con ella en el hotel hace dos semanas acostada con Paulino. Pero vamos a ver si se emperra usted con la cosa. Es que se ha equivocado usted de número de teléfono. Pero escuche momentito, ¿y tú sabías que María Ángeles se acostaba con Paulino o no? Pero vamos a ver. Pero si es que lo sabías tú antes que yo. Si yo no lo conozco usted. Pero escuche momentito, tú sab... No escucho nada. Pero escúchame. No señor. Pero escúchame. Está usted equivocado de número de teléfono. Pero tú sabías que le había tocado un pecho en el cine. Pero yo qué coño estoy de ese rollo. Si usted se ha equivocado usted de número... Pero escúchame momentito. Escucha, Andrés. Andrés, escúchame Andrés. Si yo no me llamo Andrés. Escúchame Andrés. ¿Por qué la tocaste el culo? Pero si se ha equivocado usted de la llamada. Es decir, que tú no sabías... ¡No estás llamando a otro sitio, coño! ¡Que tú no conoces a... ¡Estás llamando al c***, hombre! Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenas tardes. Vamos a ver. ¿Tiene usted casa en Playa del Cura, no? En Torrevieja. Que si tenemos casas en la Playa del Cura, sí. Sí, va a ir para... Para la parte de ahí del Levante, ¿no? Sí, claro, en Torrevieja. Sí, ¿esto cuánto cuesta aquí esto? Salen... Dígame, dígame. Sí, alrededor de los 16 millones. Lo que pasa es que casas en Torrevieja tiene a partir de 14 y pico. ¿Vosotros qué tenéis? De 16 y de 14, ¿no? Sí. ¿Cuáles están mejor? Hombre, están los dos bien, ¿eh? Está mi mujer que dice que vayamos a verlas. Sí. ¿Ustedes nos llevan? Nosotros hacemos viajes, claro que sí. ¿Y dónde? ¿Cómo es esto? ¿Por qué zona de Madrid vive usted? Nosotros estamos aquí en Moratalá. ¿En Moratalá? Sí, en Moratalá, que estoy jubilado. Sí. Yo estaba en Correos antes. Y estoy ahí que queremos, a lo mejor, irnos para la playa. ¿Puede esperar un segundito? Un segundito, por favor. ¿Oiga? ¿Cómo se llama usted? Pascual. Pascual. Mire, yo le digo que le coge una oficina muy cerca en Vallecas. Si se quiere pasar para ir a ver las construcciones. Entonces, pues bueno, mi compañera supongo que le podrá orientar un poquito dentro de lo que esté buscando. Vale, pues entonces pasamos, entonces por allí dice usted... Cure ese primero, ese catarro. Madre mía. Estamos, estamos, para eso no nos han jubilado ya. Dicen que nos vayamos para la playa. Ya no valemos para nada. Ya, ya. Bueno, pues dice usted que paseo para allí. Hombre, es la oficina más cercana. Que le coge de ahí, de Moratalaz. Entonces, pues bueno, ahí le podrán hacer incluso forma de pago. Pero vamos, ya le digo, dos dormitorios para que tenga una orientación a partir de los 15 millones, que es el típico. Vale. ¿Vale? Venga, pues a ver si pasamos esta tarde. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, cita. Hasta luego, cita.